La arena va a escribir lo que te llego a amar Y aún no lo borra ni la sal del mar Permíteme soñar, que todavía estás aquí Aún quiero seguir loca por ti Sigo sola aquí en este bar Te falta todo si faltas tú Imagino tu cuerpo aquí Con la luna contra luz Me quedaré Bebiendo esta copa A tu salud Sé que al amanecer mis lágrimas caerán Y entre la lluvia se confundirán Déjame continuar Ebria y soñando aquí Sabiendo que estoy loca por ti Sigo sola aquí en este bar Me faltan todo si faltas tú Imagino tu cuerpo aquí Con la luna contra luz Me quedaré Bebiendo esta copa A tu salud Sigo sola aquí en este bar Sigo sola aquí en este bar Me quedaré Imagino tu cuerpo aquí Con la luna contra luz Y no me quedaré Sin antes brindar A tu salud Iliré Me bebo esta copa a tu salud.